A continuar, ya saben que la peña flamenca Cándido de Quintana, bueno pues todos los años lleva en su cartel a un cantador local, a un cantador de Quintana de la Serena y en esta ocasión, en este vigésimo primer festival flamenco organizado por dicha peña es el turno para escuchar a Francisco Dávila, como les decía, cantador de Quintana de la Serena que comenzó a interesarse por el flamenco cuando tenía sobre 20 años. Al hacerse socio además de la peña flamenca de aquí, de nuestra localidad teniendo como maestro y guía a Domingo el Perrero, a quien es habitual que le dedique siempre que está en el escenario algún cante, algún tema para él. Su currículum es muy amplio, nosotros bueno pues conocemos de sobra a Francisco y como canta es una maravilla escucharlo, pero por decirle bueno pues algunos de sus premios les comento que tiene primer premio en Granainas, en la Peña Hierbabuena de Granada primer premio del concurso a la mejor malagueña en Ojen y tres primeros premios del concurso nacional de cantes extremeños. Francisco Dávila siempre sorprende en el escenario y esta noche seguro que también va a ser así. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, bien acompañado a la guitarra por Joaquín Muñino. Buenas noches mis paisanos. Bueno, decidí que estoy un poco contento de estar con ustedes otra vez. Voy a empezar cantando un poquito por bulería y luego lo que ustedes quieran. También, Fandango. ¡Gracias! 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 Con el viento y con el agua Con el tiempo que las piedras se desgranaron rojando hasta convertirte en tierra. Después vinieron los hombres Con ellos también la guerra Encontraron agua clara y se miraron en ella Y en pulviaron el espejo que tenía las estrellas. Como todo mortal me pregunto quién soy Y dar con la verdad no es cierto Y dar con la verdad no es cierto Me aseguran que soy Criatura de Dios Criatura de Dios Como un retoño de la tierra Como todo mortal Tres dezembro de la tierra Criatura de vidrio Y ahora mismo estoy cantandoamarca con la tierra Y ahora mismo estoy creando lo que ayer Cuando te me ayude en pausa Y brava la sierra Y así soy yo, lo mismo que el paisaje Dócil y mordeable, igual la arcilla Pero también tromito y salvaje Como el caldo que crece en la colina Y así soy yo Por ser hembra Hembra se llama Hembra se llama Y no admite a los hombres y en pura llama Porque la luna Por ser hembra es valiente como ninguna, como ninguna Y así soy yo, lo mismo que el paisaje Cuando se acabe el camino Que me lleva hasta la sierra Entonces moriré yo, entonces moriré yo Porque me falta la tierra Si tú no vuelves nunca Ay, virgencita mía Ay, virgencita mía Ay, Vicenta querida Que está triste y está fría Tan solo en el recuerdo Por el uso de mi culpa Por el uso de mi culpa Pues desde que me fuiste Y te lo he tenido No he tenido No he morado Como el solano doblega los trigos Y la razón me doblega Y ante la fuerza me revelo Me revelo Me revelo y resisto Como resisten los pueblos Ay, 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 mi pueblo A lo mejor A lo mejor dicen que los cantadores nos sudamos A lo mejor dicen que los cantadores nos sudamos A lo mejor dicen que los cantadores nos sudamos Y hay muy grandes africanos Y saben escuchar Y me lo van a demostrar ahora mismo A todos ustedes Le grabaré un cacho Le grabaré un cacho Si, ¿verdad? Le grabaré un cacho Un cacho Le grabaré un cacho ¡Gracias! 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 que yo le diera un abrazo. Y a mi borracha me lo pedía, que yo le diera... que yo le diera un abrazo. Y aquella mujer perdida era una niña en mi brazo. Y en mi pecho te confía. Y en mi pecho te confía. Y en mi pecho te confía. Y le eché a llover, come, era a un perro cadero. Y le eché a llover, come, era a un perro cadero. Y le eché a llover, come, era a un perro cadero. Aplausos. 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 Aplausos.